¿Estás escuchando? La muerte de la Cruz 3, 2, 1 Tiempo Empieza tu primero 3, 2, 1 Es que estás ahogado Empieza tu Es el de comida Ya maricoco lo que tú estás haciendo En 3, 2, 1 Tiempo Empieza tu primero Si quieres que te enfrenta O quieres que te convierta en un pan y por ahí te venda Mira oye, a ti no te interesa La rabia rapeando no coge esa Tú eres el único que está aquí Que si tu brinquito por el plato Queda sin cabeza Y si brinco para mí eso a ti no te interesa Eso a ti no te interesa Porque te meto una galleta y apuesto que te quedas sin belleza Sin belleza Cuando te sientas a comer tú eres el único que sobresale En la mesa y tu mamá no coge esa Y te dice mi hijo todavía no sé dónde es que tu cuello empieza Yo salgo de la mesa Por eso es que te doy por el culo eso te interesa Ah Te interesa te metí la punta de la ñemanochi Mira para que te interesa No te interesa No te interesa A ti aquí te dicen el del cocote que no coge esa No soy del cocote Tú estás loco manito Tú no estás viendo el grandote El que te puso en 4 noches y te metió este huevón Pero usted es lo que es un locotrón Usted no tiene huevo lo tiene así mientras yo tengo un huevón Coge los carmalones se parecen de 8 en la boca Y son igual de ladrón No son igual de ladrón Tú eres ladrón buen robocón Buen robocón que estás No es que yo lo pongo en mini Mejor que este para fondo de bikini Si ponte una mini Tú sabes como a estas le dicen La para de los chismis De 2 por día Se comen los chismis que tú te comería en 5 días Por eso me comí el dato de tu mujer que es policía También lo comí el de tu mamá, el de tu abuel y el de tu tía Para que lo vayan a ver Y ahí se lo comí a noche y dijeron Viene el otro día Viene el otro día Guau, es verdad, compay. Eso es real Eso yo lo sabía pero lo que tú no sabía que con tu mamá solo yo me quito lo que tú haces con la mía con toda la familia entera se ve sexy esa vez en cuero tú estás aquí parado pero tú ves que sobresale para afuera que se ve bien en cuero pregúntale a tu novia que le metí la telera que le metí la telera que la tuve que poner como a tres pasos de la escalera tu mamá cuando niño te envolvía como una manguera para guardarte en el hamper dudo que eso se estanque por hablar de los tuyos que parecen unos pampas eso parece que hay mucha lucha encogida no tranquilo no estamos de coro tú sabes que yo a ti te meto este bimbolo y lo hago yo solo primera vez en mi vida que yo veo una chancleta con poro una chancleta con poro por hablar de los tuyos que eso tienen hasta luego tú estás loco que yo soy bacanísimo yo no te voy a quedar loquísimo yo no voy a quedar loquísimo usted lo que tiene que alimentarse porque usted está flaquísimo el diablo te vio y para no mantenerte en el infierno dijo ahí si no ahí si no y tú estás hablando de fracura maldito loco pero tú eres más flaco que yo tú estás loco yo te apuesto que tú no tienes fuerza ni para que algún placer oye así como tú me ves yo estoy mil veces más gordo que usted usted tan flaco se ve que va a comer tu detención y te conecta a los dedos sin querer el diablo y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo que yo con esto lo dejo no con esto lo dejo con esto el dejo en 3, 2, 1, tiempo no es que yo no lo conecto a mí tú no me vas a venir con eso tú no me vas a venir con eso yo te meto mi huevo y yo te apuesto que te quede el esqueleto el esqueleto flaco sin huevo llevándoselo el diablo y prieto coño que tú buscas en un planeta como esto un planeta como esto no tú sabes pasando el proceso es que estamos en eso pero si yo a ti te lo meto te apuesto que te interesa tú estás pasando un proceso peor que el que está a 40 años preso tu proceso es peor tú te mueres si tú intentas el amor si entiendes de hacer el amor tienes que comer un poquito de mentajor un poquito de mentajor y ella esté un poquito distancia para que no me dé por favor en vez de comer mentajor tú tienes que darte una cucharada de mentol para que la gente no le dé el bajo una pregunta robaba un billo en la calle tu trabajo si ese es mi trabajo y me robé el toto de tu madre por ahí por ahí abajo ella me estaba buscando porque yo le daba niemas y la carga va hasta caminando hasta caminando si un día yo agarré a la mamá de este que me dijo voy conchando y los vecinos doceando suelta al abusador cuando yo le estaba dando cuando yo le estaba dando habla de tu madre que le di yo mi tío el comando le di tanta ñemba que dijo el diablo dando dando a tu mamá yo se lo metí y era como los cangrejos que salió caminando cuando yo le estaba dando es que ella sabe que yo tengo huevo en contrabando una vaina grandototota una madre cocota y cotilla y se nota pero tú eres como muy flaco para tener esa vaina tan grandota eso no es grandote eso me queda chiquito no está bien maldito lo corte que te agarro corte yo te apuesto que tú te mueres si te pongo la mano en el cocota claro que me voy a morir porque tú me puedes una puñalada con eso de guas y ya habló éste le di es más cocote que a mí jajajajaja o sea tú reconoce que tú estás como tú exacto 3, 2, 1, tiempo claro tú sabes que soy sencillo me dieron más cocote pero no más galillo por eso es que yo me quillo porque tú pareces que ahí tienes la copeta de Trujillo mira yo a ti te hincho tú sabes y después yo te hincho tú sabes lo que tú pareces así un limoncillo clavado en un palito de pincho en un palito de pincho por eso que a ti yo te di un tincho te di un tincho te meto la ñemba por el culo y te pongo y te hincho oye tú no hablas en tu vídeo Matejua hice una mala palabra como tú eres haitiano un haitiano macabra esa la significa la diabla estoy muy alto flaco sin cenquillo y cuarto ahora si un peluquero me hace un fey así yo hasta lo parto tú lo parto o lo parto malito cocote de la garta tú estás claro que yo no me emparto si te meto una precozada te busca loco alto tú corres más que un atleta tú estás loquito es que ese blanquito te lo mete y él tiene una escopeta en vez de frenillo a ti te pusieron una cadena de bicicleta porque los dientes están panantes y evidentes tú sabes como le dicen a los dientes de este el devorador de piel de gente que él me lo meta eso es verdad y que él a mí me lo meta para que él me lo meta mi hijo déjame buscar para que te suban una escueta mira tú y un palulu son iguales es más tú sobresales yo me atrevo a irme a la nariz a trompar con él pero como el día no se vale como el día no se vale tú estás claro de eso de eso que te sale de eso que te sale va a hablar de eso porque tú tienes la nariz igualita que una llave aquí hay una llave el más feo de aquí eres tú y todo el mundo lo sabe que si tú agarras una mujer que sufra del corazón y queda grave hay mimito tú eres enfermo con la yerba y el perico mire algo el pipo tu metes droga está quedando ubico está quedando ubico deja de meter droga y perico que te va a quedar ahí mimito es que yo me puedo poner así tú me viste y yo también me vi tu ves que yo estoy quedando ubico de ahí fue tu madre que me puso un ojo con el clitoris con el clitoris y tu madre se vino y ella se vino en mavi porque yo le ii y le metí mi huevo y también le dio MVP pero tú te sientes que tú eres del norte no quieras tú que yo te corte y que tú me soportes porque cada vez que inmigración te ve te pide el pasaporte no me pide el pasaporte porque yo lo tengo y tampoco soy del norte yo soy de aquí y aquí donde estamos y aquí donde yo te lo metí mire usted desgraciado usted cree que usted es de este país pero usted está equivocado tu mamá te parió del otro lado y después que tú naciste te zumbó por este lado no me estuvo por este lado lo que pasa es que ella me confundió contigo un pecado que tú eres un pecado tú lo que eres mamáñema y también un desgraciado aquí nadie lo va a entender pero coja lo calmalón mirale el color a este lo patrón tú que sabes mucho del mar que pescado parece este no igualito un jugo un jugo tú estás lleno de edemas tú estás lleno de llave y si yo paré con eso tú pareces una morena y tú una blanca de la que están afuera esperando en la banca que me dice metemelo por un vino y después me dice ñema no tantas cogelo a 10 por eso es que a ti ahora me voy a meter te lo voy a meter y si te ponen 4 te meto 4 motores y un detalle te burlaste la prendita con lo que dijo usted una pregunta con esa boca como tú puedes comer es con una pala que te da la comida o será que con lo que tú comias a ti se te olvida eh si tú mamá un toto con eso venga el toto pierde la vida pierde la viva por eso que a tu mujer la tengo para arriba la tengo para arriba y si tú solo meto la tipa le pegas el sida mera tú te alteras la rabia en el frisco opera en tu escuela pasaba de culpuso siempre porque te cogían para alzar la bandera y te cogían así y el día entero te dejaban ahí y los profesores le decían no estudien, si tú no te quedas aquí son para ti ya 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 esto es que lo sigo para los chukis míos FM production te lo digo yo te voy a dejar el link ahí abajo si no lo sigues porque tú no rapeas tú no sé nada tienen que... como un pai te va a quedar chuchado yo digo mándale los videos tuyos a FM production para que te pegue y te suba la vaina uno te des rispo y te oiga es de boca riquito pagado siga tu mierda creo que FM promusa el que sabe de lo de en voz ya tú sabes que no se diga más ay y si el lo dice entonces fue lo que dijo ayy bobo y 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